como se llama el otro eléctrico de lejos no sale así pero no sale, tiene que salir de acá y de acá para allá y ahí estaba ahí y acá no trajeron la mantita no no acá vengan todos aquí aquí Daniel Daniel ponte de aquí no me quedes tus pies ay 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 ponte a taparme aquí mis pies son trozos estamos con piedras tus pies ya que se pongan después de ándale ahora sí 1,2,3 ay el niño se quiere acomodar Daniel, donde estás Daniel? ahí lo tienen 1,2,3 1 de relajo ay como que si se oyeran que no se diga que el chanderiño no ayer te gritamos porque nos engracen y nos pelas sí, cierto uy te gritamos a qué hora? como a las 10 horas ya sé queríamos ver que tenías de cenar y nos tuvieron que comprar una madrucha un chingo de cosas ay no cabíamos no porque no caen por donde vamos pues? un chingo de cosas así un chingo de cosas así un chingo de cosas así risa es para allá? una risada una risada nos vamos es para allá es para allá vamos por el de carros por aquí es que por aquí es el carro están marcando y por donde es caminando? tenemos que regresar a y por que no vamos por aquí? no podemos ahi va un carro a ver que dice aquí para salir allá a ver donde estamos? aquí para regresarnos? no 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 estamos a ver por aquí no pases el tiro contrario pero no te vamos caminando? yo digo que si vamos por aquí estamos a ver así tranquilo por aquí no fuimos otra vez Andrés? ah si para acá vamos vamos ah pues por aquí entonces si quieren? bueno allá lo retomamos en el sendero si ya están marcando los kilómetros a Jani a Jani a Jani a Jani ya no quiero lo de aquí después le va a decir que nos paga mi palo ahora ya y los demás y los demás ya vamos avanzando ahí se van a quedar ahí se van a quedar acá vamos acá vamos ya te quitaron allá va caminando ay que bonito es pero no quiere que se no sale la gota mira ¿Es ahí para el tuyo? ¿No? El problema que tengo es que me quebró, miren. Y tengo que buscarle la adobas para que salga. Yo creo que salieran estas gotas de aquí. ¿Es bueno? ¿Sí salen las gotas? Sí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Hay otro mirador para abajo, muchachos? No tengo idea. Yo estoy siguiendo la ruta de caminata de ellos. Ah, ok. Creo que esta sale allá. Vamos a salir a otra. Ah, esa misma. No sabemos a dónde, pero... Ah, pues ustedes saben. Pero vamos a salir allá a la otra. Dicen, quién sabe. Todos los caminos llevan... Que se haga un poquito más largo. ¿Se me hace bien poquito? Sí, está bien, cortísimo. Yo creí que era más alto, pero... ¿Verdad? Antes me hacía más alta. Sí. ¿Verdad que sí? Se me hizo bien poquito. Se me hizo bien poquito. Se me hizo enorme. Como no caminaba en aquellos años, pues... Esto ya no es nada, casi. Ya Carla ahorita es... Mira, aquí sí están las gotas. Más. Ah, ya, aquí ya se está. Sí. Nada más. A ver, espérame. Y el profe también da clases para adultos. Ah, mira. Ahí. Eso sí está muy bien, pero la tengo que agarrar bien helado. No le digo que se me... Mira, exactamente se me quedó en la pantalla. ¿Pero ya compraste esto? Pues me lo acabas de comprar. Válgame. Eso es lo que me duele más. Eso no es para los carros. 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 No, yo me acuerdo cuando... Cuando viene la poca en mi casa, ¿te acuerdas? Ajá. ¿Cuántos fuimos yo que bailamos? Ajá. Y él ahí me quedó con nosotros. Ajá. Él me se le queda muy serio. Y no le gusta bailar. No, 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 no. Pero él me celebraremos en mis locuras. Sí. De vez en cuando se me decía... ¿Pero me quise un mi trabajo? ¿Cómo se hiciste esto? ¿Cómo se hizo la otra? Allí yo... Allí yo... Y yo... A ver... ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer?